¿Qué es el partido excepcional que te ayuda a superar un adversario que tiene con qué lastimarte? De otra manera no va a alcanzar. Chile es muy compacto en todas sus líneas. Con Chile no existen situaciones interrogantes que dice vendrá a atacar, a contraatacar. Chile te viene a atacar. Chile te viene a jugar de igual a igual y de esa intención podría recoger lo que está pretendiendo. Y colectivamente, Julio, ¿qué debe intentar Perú para tratar de equiparar esa diferencia que manifiestas? Va a intentar atacar, eso está claro, pero las estructuras tienen que ser en velocidad y con precisión. Cuando tú intentas con ritmos inapropiados a lo que tiene Chile para ser dañado, le das el tiempo para controlar esa intención ofensiva. Sin embargo, cuando tú sorprendes con estructuras rápidas, como por ejemplo, estoy exagerando y de repente el Barcelona, el Barcelona tú no sabes cómo porque ellos conocen y dominan el concepto. Aquí todos conocen el concepto, pero son pocos los que lo dominan. Entonces simplifican la labor defensiva porque en el fútbol, y tú lo sabes, Manuel, que lo ha jugado, Jorge, lo sabe, tantos años viéndolo es mucho más sencillo destruir que construir. Sí, es muy cierto. ¿Pero tratar entonces de quitarle la iniciativa a Chile? ¿Tratar de rápidamente hacerlos dudar en la transición? Chile no va a dudar. Chile tiene que ser contrarrestado y seguramente lo van a intentar a presionarlo también. Si tú lo presionas y ante la presión, Chile sabe cómo salir, porque hace el movimiento correcto, sabe en dónde descargar. O sea, lo tienen todo muy bien estructurado. Y Perú, para no ser ese desgaste innecesario en la recuperación de la pelota, tiene que saber cuándo y dónde presiona. Si eso no lo hace bien, se genera un desgaste y ante un equipo que juega bien como Chile, Perú va a intentar, intentar y no va a alcanzar porque el equipo contra él te desgastó por su buen fútbol. Efe, eso te da habilidad, te da velocidad, pero yo encuentro debilidad en, observo debilidad en estructuras. Cuando tú partes en vertical y triangulas en velocidad, esa es la jugada diferente. Y yo no veo eso en Perú. Y lo veo en muy pocas elecciones, en Chile lo veo, por ejemplo. Chile sabe cuando está de espalda, tocan, hacen el movimiento, encuentran el triangula y chao. El gol que hizo México contra Estados Unidos es brillante, son goles de concepto. Y eso es lo que al final termina imponiéndose a la intención de controlar el ataque del adversario. Y ojo, hablamos tanto de Chile, lo reconocemos, lo respetamos, porque es así. Pero caramba, mañana esperamos que ese Perú pueda hacer ese fútbol, ese fútbol que nosotros nos ha caracterizado y que nos hace prácticamente incontrolables, estructuras en velocidad, también frenos, presionadas, marcadas, retardadas. El fútbol es maravilloso por eso. Así que no existe ninguna selección en el mundo que sea invencible. Totalmente correcto. Pero eso sí, se requieren actuaciones excepcionales en lo individual y en la suma de lo colectivo para superar a un adversario como los chilenos. ¡Gracias!